Música Cornare, más cerca de ti, por un territorio equitativo, sostenible e incluyente. Música Bienvenidos a Cornare, más cerca de ti, un espacio en el que les contamos todas las acciones que realizamos en nuestra jurisdicción para construir un territorio más equitativo, sostenible e incluyente. Los saludamos desde el municipio de Río Negro, uno de los 26 que hace parte de nuestra jurisdicción. Y desde aquí les queremos contar que en el Aeropuerto Internacional José María Córdoba, Cornare tiene una oficina en la que nuestros funcionarios trabajan por evitar el tráfico ilegal de flora y fauna. Los invito a ver más en la siguiente nota. Nuestra corporación trabaja en alianza con las autoridades aeroportuarias con el fin de controlar constantemente el tránsito de flora y fauna en el Aeropuerto José María Córdoba de Río Negro. Para llevar a cabo esta labor, contamos con una oficina en la que vigilamos el cumplimiento de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre, conocida como CITES. Nosotros como autoridad ambiental nos encargamos de controlar que el tráfico de esas especies no se dé el transporte ilegal, porque podría darse también el transporte de esas especies con permisos o que vengan de zoqueaderos o de viveros permitidos. En la oficina CITES contamos con el apoyo de la Policía Nacional, a través de un guía canino, que se encarga de realizar las diferentes inspecciones junto a su fiel y entrenada amiga, la oficial Kaori, una hermosa pastor belga malinois. Con la perrita se hacen revisiones constantes en zonas de llegadas nacionales e internacionales, o zonas de salidas nacionales e internacionales. Lo que hacemos básicamente es con ellas revisar todo tipo de paquete, equipaje, personas, realizar revisiones en el sector de carga nacional e internacional en las diferentes empresas. Las especies de fauna que más suelen transportar los viajeros son las tortugas, insectos y aves, como loros, guacamayas y pericos. En el caso de la flora, los santurios, orquídeas y bromelias son los que más portan quienes transitan por el aeropuerto. Para nosotros es fundamental contar con el asentamiento de todas las autoridades y la coordinación con ellos. Por lo que tenemos hoy una institución muy importante como Cornare, que tiene un asentamiento de la oficina en el aeropuerto, para que brinde a todos los usuarios una asesoría y no tengamos ningún inconveniente en el momento de viajar. A través de la oficina CITES de Cornare se puede obtener toda la información sobre la importación y exportación de fauna y flora silvestre, además de los requerimientos que tienen las autoridades ambientales para el tráfico nacional de estas especies. Gracias por acompañarnos, los esperamos la próxima semana aquí en Cornare, más cerca de ti. Hasta pronto.